Hola, pues no pensaba subirlo por ahora, pero como ustedes lo pidieron, pues vamos a subir entonces la actualización de los microinjertos de ese video. Como podrán ver, pues aquí tengo otros que hice más recientemente, pero los de ese video están aquí. Aquí tenemos el primero que ya rompió solito su parafilm, como pueden ver, pues sigue abajo el parafilm. No le costó nada de trabajo. Luego, un poquito más para este lado, tenemos otro que se ve un poco oscuro. En vez de si puedo darle un poco de zoom, ahí está, perfecto. Ya tienen algunos sus primeros tubérculos con esas pequeñas formas tipo espina que se ven. Ese mismo día hice otras de equinopsis, de un mix de equinopsis que compré por ahí. Y bueno, ahora se ven así. Como comparativa de tamaño con respecto a, digamos, los no injertados, pues vamos a enseñar los semilleros de estas equinopsis. Que germinaron exactamente al mismo tiempo, solo que las injerté uno o dos días después. Y bueno, ahora aquí pueden ver, claramente, pues tienen algunas espinitas, pero sí se ve mucho más pequeño que lo que tenemos como injertado. Y a manera demostrativa, pues también de los más recientes, así se ve cuando empieza a romper el parafilm. No necesité cámara húmeda, no nada, simplemente sí hay que protegerlos del sol directo porque se deshidratan. Un poco rápido si les pega el sol directo y pasa esto. Así se absorbe cuando falla un microinjerto, pero pues por lo general no fallan. Entonces aquí tenemos otro que ya rompe para fin. Tiene sus pequeños tubérculos asomándose. Otro más que decidió hasta sacar hijuelos desde antes. Ahí se ve un poco. Se ve en la parte de arriba, pues los tubérculos saliendo y abajo los hijuelos que también se están asomando. Esto, pues yo creo que le retrasa un poco el crecimiento, pero lo hace también bastante interesante. Y bueno, la pequeña nave de injertos o microinjertos. Y pues creo que sería todo. Cualquier otra cosa pueden solicitarla. Hasta luego.